El 2021 van a hacer un concurso de calaveritas, que son rimas duras de determinados personajes que alusió al amor. A Magic se celebra la muerte Lu y 2 de novembro. A la muerte se lidió la prima o la osuda, que les va a importar a los vios y recuerda a la alegría a familias y amigas que ya les va a importar. En aquel concurso organizado por el barrio de Letras va a guañar una calaverita dedicada a Cantinflas, uno de los personajes cómics más famosos de Magic, escrita por Manuel Santana Jiménez. Y dice, solo estaba la huesuda, no había hadas, no había ninfas, y en su rostro vi la duda de llevarse o no a Cantinflas. Se le celebró una reunión, comida, música y canto. Fue en el panteón, hay mamacita que espanto. Entre brujas y difuntos me encontré con Pancho Villa, Rey Misterio y la Doña Juntos, que charlaban de maravilla. Al ritmo de danzón bailaban la malitzin y un muerto. Paso, giro, piso, ton, este cuento es cierto. El diablo estaba bailando a gatas. Dicen que tenía una razón. No se alcanzaba a ver las patas porque está un poco panzón. No estaba la huesuda. Solo estaba la huesuda. No había hadas, no había ninfas, y en su rostro vi la duda de llevarse o no a Cantinflas. No pararon de bailar. Bebieron como cosacos. Comieron a reventar brandy botana y muchos tacos. La reunión se terminó y ahí se rompió una taza. La bruja también voló y cada quien para su casa.